En conferencia de prensa, la alcaldesa del municipio de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, habló sobre el recorte presupuestal del municipio. Marisela Serrano mencionó que se encuentra preocupada por el avance del municipio debido al poco presupuesto con el que se cuenta para este año, donde mencionó que el presupuesto no considera obras de infraestructura. Es un presupuesto donde obviamente se alimenta la planeación para ver en qué se va a gastar el recurso del pueblo de México y por lo tanto se arman los conceptos generales para que en el transcurso del año se vaya atendiendo la problemática pública nacional. Me detengo en esta particularidad porque de ahí parte nuestra inquietud, nuestra zozobra y nuestra decisión de hacer actividades, jornadas de lucha en aras de que no solamente nos quedemos contemplando que el presupuesto de este año no está considerando obras de infraestructura municipal. La presidenta municipal informó que Ixtapaluca se encuentra en los últimos lugares en proporción de capital, esto a pesar del incremento de población que ha tenido en los últimos años. Ixtapaluca tiene una población reconocida por quien hace la distribución presupuestal de 495 mil habitantes, cosa que es del 2010 y que no nos quieren actualizar nuestro padrón, nuestro número de habitantes en Ixtapaluca, el cual pues ya rebasa los 500 mil habitantes. Hay datos de la sede sola anterior donde Ixtapaluca ya iba 100 mil más que lo que registraba el INEGI y por lo tanto pues no nos dan lo que somos sino nos dan lo que ellos tienen en esa plataforma informativa. Y de esa manera nos comparamos con municipios que tienen igual población y obviamente nosotros somos los últimos. Nos comparamos per capital cuánto le tocaría a cada habitante de Ixtapaluca o cada habitante de otro municipio de acuerdo a su presupuesto. Ixtapaluca está en el lugar de 125 municipios, está en el 120. Ocupamos el 120 en la distribución de presupuesto. Es decir, municipios mucho más chicos tienen mejor presupuesto. La edil de Ixtapaluca informó sobre algunas de las obras que se tienen contempladas para el desarrollo urbano del municipio. La licenciada Marisela solicitó al gobierno federal sean atendidas las peticiones en obras ya que ayudarán a miles de habitantes de Ixtapaluca. Reportando para Canal 6, David Camargo.